Muy feliz año nuevo, primero de enero del 2015, tenía muchas ganas de decirlo, felicidades para todos. Bueno pues hoy primero de enero tenemos una luna creciente espectacular, estamos a jueves, la luna cargadísima, movimientos planetarios sensacionales. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno pues primero te saludo gente amada de hoy, deseándoles como siempre que sus sueños, deseos y anhelos se hagan realidad. Hoy vamos a aventarnos el maravilloso recalentado, vamos a compartir con los demás para tener mucha abundancia. Si se les olvidó limpiar y tirar y vender y sacar y regalar, háganlo hoy primero de enero. Y este tip que les voy a dar es buenísimo. Todos se van a comer una papita de galeana y una manzanita, para que de esta forma tengan en su vida abundancia, triunfo y prosperidad. Y regalen fruta a las personas que estén fuera de su hogar, para que la abundancia sea para los otros y para ustedes mismos. Y el horóscopo mensual para ti, mi querido Capricornio, dice lo siguiente. Es el tiempo de dar esos pasos que has estado postergando porque la buena fortuna te acompaña. Confía en ti y dale para adelante que todo se marca a tu favor. Y sin más me voy contigo, mi querido Aries. Recuerda, Aries, que el pasado es sumo y el futuro es bien, hay que aprender a vivir el momento. Vamos a iniciar el día de hoy con mucho ánimo, energía, mente positiva, porque la buena fortuna te acompaña para los Tauro. Todo lo que pase por tu mente se va a hacer realidad. Hay cambios importantes en tu vida laboral y profesional, tienen muy buenos cambios en tu economía. Maravilloso año para los Géminis. El interno está maravilloso. Tienes paz, armonía, serenidad, tranquilidad. Va a ser un año espectacular para ti, mi Géminis. En las cuestiones personales, sentimentales y especialmente las económicas para los cáncer. Tu fortaleza, seguridad y interés se va a ver definitivamente proyectada en toda la extensión de la palabra, pero especialmente en las cuestiones laborales. Es un año lleno de abundancia y de muchísimo triunfo para los Leo. Vas a poder lograr todo lo que está pasando por tu mente. Te invito a que escribas, que visualices, que decretes todo lo que tú quieres ver realizado, porque todo se va a marcar a tu favor en los próximos seis meses para los Virgo. El universo te va a dar absolutamente lo que estás pensando. Tienes tanto tiempo de decretar e visualizar, pero también de compartir con los que pasan por tu vida para que todo fluya a favor tuyo y de los que te rodean para los Libra. Lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, porque todo está fenomenal. Hay una rebeldía maravillosa, pero de esas rebeldías que te dicen me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto, eso te va a abrir muchas puertas para los escorpiones. Es un año de mucha abundancia y de mucha prosperidad. Después de presiones y de tensiones, este 2015 les va a llenar de satisfacciones y es época de cosechar. Para nosotros los Sagitarios es un año de, ¿qué te puedo decir? Paz, amor, tranquilidad, serenidad, abundancia, de relajación, tranquilidad. Por favor, mojarritas enjabonadas es un super año para nosotros, pero controlando nuestro carácter. Para los Capricornios, firmas contratos, acuerdos, negociaciones, todo ello va a ser muy favorable estos próximos 21 días. Para los Acuarios, no te inquietes ni te desesperes, lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo, ni quien te lo vaya a quitar. Es un año de recibir absolutamente todo lo que has sembrado estos años anteriores, 3, 4 años, pues vas a recibirlo, mi querido Acuario. Y para los Pisces, no te inquietes absolutamente de nada, mi vida. Vas a tener todo lo que has querido en el amor, en el romance, en la familia, con tu familia. Vas a tener muy buenas nuevas, después de por ahí 2, 3 presioncitas, todo va a fluir totalmente a favor de mis queridos Pisces. Si tú quieres recibir todos los días mis recomendaciones astrológicas en tu teléfono celular, lo único que tienes que hacer es enviar mi Sada, seguido de las 3 primeras letras de tu signo a 2-11-11, y diariamente te voy a enviar mis recomendaciones astrológicas. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¡Gracias!